Voy a confiar ciegamente en mi autoestima Haciendo a un lado lo que me lastima Porque valgo mucho y tengo que valorarme También tengo a Dios, Él siempre va a adorarme No hay excusas para atender tu mano Conviene más ser bueno que un villano Luchemos siempre juntos ante lo infrahumano La recompensa viene desde arriba mi hermano Argueta Dennis, Argueta Dennis en la pro-pro-producción Yeah, yeah